¡Suscríbete al canal! Mi madre fue quien me dio la vida, es quien soy yo. Es una mujer amorosa, es una mujer valiente. Una persona fuerte, una persona luchadora. Una mujer que respeto y admiro mucho. Porque eso es lo más importante en nuestra vida, cuidarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.